¡Suscríbete al canal! Vale, ¿qué? Canta tu Fungus Vale O matas dos, pero vamos Nos somos los tres healers arriba No, no, no Vale, buenas No son, es buena, sí Uy Venga, buenas Al mago, al mago corre, le tiráis, vale Vamos al mago cross Mago cross, cae Mago cross, cae Mago cross, cae Picada Mago cross, muerta Le tiro, le tiro al árbol Vale, mago cross, muerta Vamos al árbol Sacturáis Sacturáis Te ibas de sacar ahí Vale Derek, sleep 40 segundos, barres Sí, mago cross Os baja un shadow Y un brujón Estoy aquí también, estoy en mina Estoy en mina con él Venga, buenísimo Vale Ayuda, bombé ¿Minas? No, 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 no Minas está bien Vale, vale Tiene pinta de que va Vale, van a estarlos Para pegar con derecho Para uno o para estarlos No sé, no sé para dónde van, pero... Para estarlos Yo veo 4 en R, eh Vale, el que se queda a tirar el mata o Gabriel Os subió uno, eh, por allí, por la rampa Os subió el roque Vale, por ahí Vale El caos está en tres, mira, está Va a dos tres para... Va uno para estarlos Un de y cuatro Vale, sí, ya lo veo ¿Necesitas la ayuda, Derek? Dos, dos, dos Mira, van dos, dos Tengo brujos también, creo Ven, dale Sí, 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 aguanta, aguanta Ya llegamos Yo aguantaré lo que pueda Presionamos, presionamos Nosotros le aserra Vale, hay destruido aquí abajo también Tenemos... Tenemos un a tres Vale, al mago aquí, al mago aquí Eh, eh, Derek Pues ayudo, mago, mago, mago Derek, no hay nada Venga, buena Derek, no hay nada Vale, vale, abajo, vete a minas, a minas Venga, vamos, vamos, vamos Arriba nos arras bien, eh Volando, volando, volando Venga, alias, ahora es ahí Parece un minas, eh Tanto Estoy en clones, no me lo puedo quitar Ares en minas, ares en minas, va Ares en minas y vamos al pala, ¿vale? ¿Lo veis? Eh, los que tengáis enfermedades, ponérselas a la mascota del brujo Vale, vamos al pala, 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 pala Creo que os baja otro más a minas Vale, que no piquen, que no piquen, cuidado que lo piquen, eh Que se quede el guardia, la voy a buscar allá arriba, tío, este es el mío, nos venta. Es que perdonad, es que. No, no, no. Bueno, ya no tiene arreglo este hombre, vamos al pala, 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 vamos al pala. Sí, sí, por eso es que están todos. Me refiero que están arretando toda la horda aquí. Vale, vamos al Shadu, venga, vamos al Shadu, por ejemplo, al Santuari. Un dispel pa' mí, a Tyrion. Vale, buena. Santuari, vamos, vamos, vamos. Santuari, Santuari, Santuari. Venga, pongo confado con él, gente. Venga, va. Santuari, Santuari. Vale, dejad al Santuari, se pira, venga. Vamos al pala, vamos al pala, vamos al pala. Pala, 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 pala. Estoy dormido. Pala, pala, venga, buena. Vale, vale, vale. Venga. Vale. Tengo el Shadu por aquí. Tablos. Vale. Tengo Robert. Tengo Shadu y tengo Brujo. Tengo dos, eh. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ayuda a la... Puta, cabrino. Se han picado ya. Aguanta, aguanta, aguanta. Manda la P, manda la P, sigue. Manda la... No, 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 si no estoy atontado, no me... No, la P no va. Eh, al Muffinch, al... Al Muffinch, al Duit. Duit y Healer. Están dos Healer. Al Rogue, al Rogue, que está a media vida. Rogue, Rogue, Rogue. Que están en modo de estarlo. Rogue, Rogue, muerto Rogue, muerto Rogue. No, muerto no es. Fenómeno. Vamos a seguir otro Muffinch. O Muffinch, Muffinch, Muffinch. Mejor. Muffinch. Muffinch muerto, venga, Muffinch muerto. Puta, puta. Cambiamos a Sactuari en 3 segundos. Vamos a Sactuari, Sactuari. Sactuari, alzate alzado. Alzado. Vale, Diosdo, va. Venga, va. Venga, limpio, limpio. Limpísimo, fenómeno. Venga, muy buena. Sí, hay dos aquí defendiendo, hay otro... No entiendo nada. Muy buena. Muy buena, muy buena. Muy buena. Venga, cae el pala, cae el pala heal. No. No. Pero, ¿por qué no decís nada, cabrones? ¿Qué ha pasado? Han picado el M. Un healer. Tan ruida y el mago. Vale. Vamos a Serra, ¿no? Sí, sí, sí. Para mío, para mío, para mío, para abajo. No, mierda. Mira, Serra. Preocupo. Polo, pela, pala. Para tomar por culo. Venga, vamos. Fuera. ¿No ha caído? Venga, hombre. Solo tienen un healer ahí, venga, en el esqueleto. Gente, paradlos, que pico. Venga, va. ¿Por qué coño no pico? Dios, casi pico herrería, tío. Venga, bueno, vale. Sí, exacto. Irán a minarse ahora. ¿Presionamos Durkan y ya en algún sitio? No, aguantad, aguantad. Estaré en el establo. Vale. Así estáis a medio camino terminas y... Para minas, para minas, para minas. Vale. Voy a minar, tío. Vale, aguanta, tío. Ya llego. Es gire, tío. O sea, te vas a cortar el ciclón y el trinquete y ya está. Pues va a jao el palasarte. Vale. A minas. Vale. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy aporreado, eh. Espérate, gale. Tampullas. ¿Estás ahí saltando? Justo, sí. Vale, cortado. Reviéntalo, reviéntalo. A minas, eh. Sí, 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 sí. Reviéntalo, reviéntalo a truidad. Antes de que llegue a los demás. Están tirando a minas o los fondos. Vale, hay que ir para allí, pues para allá. Vale, vale. Están todos, ¿no? Están todos. Vale. Vale. ¿Cuántos faltan para acceder? Vale, vamos, Mukhi. Venga, Mukhi. Tocos Mukhi. Va, Mukhi, 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 en el río. Mukhi, 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 Mukhi. Vale, buena, 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 buena. Vale. Fear pala. Vale. Muy buena. Ha trinqueteado. Vale. Deca, deca, deca. Deca, deca, deca. Deca, deca. Deca, deca, deca. Deca, deca. Deca, deca, deca. Deca, deca, deca. Deca, venga, venga, venga. Venga, que caes. Vale, buenísima, buenísima. Vamos al pala. La metedad, pala. Es flip haciendo áreas. Vamos al pala, va. Pala cortado. Pala, 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 pala. Venga, buena. Vamos a la deca. Vale, Robert. Vale. Vale, venga, vamos. Vale, venga, vamos. Vale. Vale. ¿Aguanta ya? Ya estamos. Sí, sí. Listo. Chacal, LM, LM, LM. Cuatro en la cerra. Cuatro en la cerra. Vale, vale, vale. ¿Quién puede? Vamos yo ir al FI. Vale. Ahí está vacío, eh. No, ahí… ¿Tú tres? Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Vale, vale, rápido. Dejar a este muerto ya. Vale, que tenemos… Muffins, Muffins. Vamos a… Muffins, vamos a Muffins. Aquí atrás. Aún mejor. Vamos, 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 vamos. Tengo Pícano. Vale, aguanta, 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 aguanta. Bajo y estado. Vale, 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 vale. Tengo Pícano y Guerrero, creo que es eso. Y ahí en Shadow también. Pícano, Pícano, cuidado. Pícano… Ah, goto. No, no, pícano, la pícano, estoy. Vale, aguantar, 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 aguantar. Vale. Venga, muy buena. Vale, ya estamos. Vale. Eh… Sagar, vale. Muffins. Neta. Bu***. Muffins, Muffins. No, no, no me chigas, me estás siguiendo mucho. Tira minas a recuperar. Venga, vamos a hacer esto. Sí, tranquilo. Bajan uno, dos. Dos a minas. Bajan. Yo tengo aquí al Sombras. Vale, bueno. ¿No tienes heal? Ah, pues me tiro Fede, venga. Terex, Terex, Terex. Sí, 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 yo tengo aquí. Vale, vale, vale. Vale, con los Fears. Uh, dos, tres, 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 tres. Vale, vale, vale. ¿Esta no? Trans-Zone, Trans-Zone. Está con el tígero y con un Pablazón. Vale, un Dispel, Rapun. No, no te faltas. Terex, Terex, no traes. Si me va a acabar el card. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Sí? No, 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 no. Voy a caer pa' la base. Vale, vale. Joder. Vale. 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 Joder, no veas como está aquí esta vez ahora Vale, te quito a B, tal vez Sí, puedo, puedo, puedo Un dispel, a ver, un dispel Vale, bueno, bueno, te lo quito, te lo quito ¿Te podéis meter un ciclón? ¿Te podéis meter un ciclón? No pasa nada, no pasa nada LM, vale Vale, Ale, Ale, Dracul, salí de aquí, venga, no os preocupéis El M está bien, eh Vale, Ale, vete al cementerio De aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Sí, sí, LM, perfecto Ah, te cae, una pala, te lo voy a pasar, bien A ver si estás llevada, si estás llevada Me lo mato, me lo mato Me estás contando No, tal como rogar Exactamente Vale Aguero de casa De casa De casa Muy buena Al wipe CLAY No hay no hay No No hay No hay